Una nueva recesión mundial es improbable a pesar de las fuertes turbulencias generadas por el Brexit, pero los efectos inmediatos de este se harán sentir en el Reino Unido y en el resto de Europa. Así lo aseguró la directora del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde en una entrevista exclusiva con la AFP. Llamó a los británicos y europeos a acordar lo más rápido posible un calendario de separación para reducir las incertidumbres. Desde luego, esperamos que todas las partes, tanto el Reino Unido como los actores de la Unión Europea, se decidan a reducir y eliminar la incertidumbre y aporten predictibilidad. Afirmó que la Unión Europea debe ser más transparente en su gestión, pues a su juicio el voto británico expresa un desencanto con la complejidad y opacidad de sus instituciones. No obstante, del difuso panorama, Lagarde dijo que el Brexit podría paradójicamente ser un catalizador que embuje a los países del bloque a profundizar su integración económica.